Y gracias por seguir con nosotros. Y bueno, ahora vamos con nuestros invitados de Mercado Libre y por supuesto con mi compañero Rodrigo Pacheco. Adelante. Moni, muchas gracias. Pues muy contento de estar esta tarde en este Foro de Sustentabilidad que como nunca cuando uno atraviesa el tránsito de la Ciudad de México y de esta gran urbe se da cuenta de lo importante que es no sólo la dimensión del tránsito que nos toca sino lo que implica en términos de lograr reducir emisiones de efecto invernadero con flotas eléctricas, etc. Y me da mucho gusto que esté esta tarde con nosotros. Adriana Prieto, ella es la gerente de Sustentabilidad en Mercado Libre México. Y voy a empezar con un dato, Adriana. Mercado Libre es la empresa más valiosa de América Latina. Estaba revisando hace un momento. Tiene un valor de capitalización de mercado de 103 mil millones de dólares. Para darnos una idea, la empresa más valiosa de México es la mitad. Ya se podrán imaginar. Y ese es el tamaño enorme. Pero a pesar de que es un gigante, el tema de sustentabilidad lo tienen muy en el centro y tienen una estrategia triple. Cuéntanos de qué se trata esta estrategia. Sí, la verdad es que estamos muy contentos de dónde estamos y cómo vamos. Y primero creo que es importante, Rodrigo, definir qué es la sustentabilidad. Porque justo platicaba ahorita que todo el mundo cree que es sólo lo ambiental, pero nosotros lo vemos como si nos pusiéramos unos lentes donde lo social, lo económico y lo ambiental son igual de importantes. Entonces, todas nuestras estrategias tienen que ver cómo hacemos más eficientes nuestras operaciones y también cómo generamos un impacto positivo en las comunidades donde operamos. Operan a nivel de América Latina, que es importante. Obviamente en México tienen varios proyectos, yo sé de ellos, en selvas, en algunas zonas de estados. Pero obviamente lo que mencionas es clave, porque hay un ecosistema muy potente de microempresas, de familias que viven en el ecosistema de mercado libre y eso sin duda es un aspecto central. ¿Por dónde empezarías a contar, digamos, el núcleo de la estrategia de sustentabilidad de mercado libre? Pues empezar porque es una mirada regional. No es como si cada país jala por su lado, pero es un reto también tener esta mirada regional, porque buscamos también tropicalizar las realidades locales. Entonces, hay que entender qué nos duele en cada país y qué tenemos en común con América Latina y siempre, siempre pegados a nuestro propósito, que es democratizar el comercio y los servicios financieros. Y partiendo desde esa lógica, hacemos el desdoble de nuestras estrategias ambientales, que tienen que ver con eficiencia en flota, en centros, energía renovable en nuestros centros de distribución. Les comentaba que el más grande está en Tepozotlán, 100 mil metros cuadrados, te tardas 20 minutos en cruzarlo y viene de pura energía renovable. Y también buscamos tener un modelo de circularidad en nuestros paquetes. No queremos adjudicarle toda la responsabilidad al consumidor para que divida la basura, sino cómo desde casa tenemos diseños de circularidad, empezando que el cartón sea compostable, reciclable o que el 50 por ciento de nuestro plástico, también de los empaques, es reciclado. Y la mirada que tenemos es de beta continuo, cómo hacemos que vayamos por el 55 por ciento y siempre, siempre estamos buscando innovaciones que están allá en el mercado, viendo los concursos y proyectos de los estudiantes aquí afuera. Me emociona muchísimo ver cómo está la innovación en las próximas generaciones y eso nos encanta. Y desde una mirada social, que es cómo hacemos que, por ejemplo, mujeres emprendedoras que venden en Mercado Libre, nos volvemos esa plataforma para reducir brechas de género al digitalizar su negocio y por seguir platicándote, porque me encanta. Claro, no, es fantástico porque además esta parte del reciclaje, son el jugador más grande de comercio electrónico en México y uno tiene que pensar en la escala de lo que eso significa y que en este momento por segundo se están entregando cajas y cajas mercancías y viene desde la eficiencia en el empaque, que eso también es una consideración y obviamente lo que mencionabas del reciclaje. ¿Qué hay de las flotas, de la electromovilidad, digamos, vinculado a cómo ustedes llegan a cada rincón de México? Pues hoy en día tenemos en México 900 vans eléctricas, que seguro por acá las han visto amarillas, pero también es pensar dentro de las vans, cómo hacemos que el empaque, reducir volumen y peso, entonces es mucho más eficiente. Utilizamos inteligencia artificial para el tema de las rutas. Entonces, todo el tiempo estamos pensando en reducir costos y reducir parte de la huella. Y otra iniciativa que se me olvidaba, que tiene que ver con sustentabilidad y social, una mirada socioambiental, es cómo incrementamos la oferta y demanda de productos de impacto positivo. Entonces, cómo crecemos esa ventana para que cada vez más personas compren productos sustentables y también más empresas, desde grandes empresas hasta emprendedores, vean esto como un negocio. Claro, porque además uno no puede pensar en una empresa tan grande como ustedes si no hay, si no forma parte del núcleo de negocio y el modelo de negocio, la sostenibilidad y la sustentabilidad. Ahora, ¿qué proyectos tienen en México? Sé de algunos por ahí en Hidalgo, obviamente en La Selva. Cuéntanos un poco más de eso, porque es realmente fantástico y hace una enorme diferencia. Sí. Bueno, las empresas tenemos estrategias de descarbonización. En México tenemos Regenera América, que vuelve a lo mismo, es un proyecto regional. Pero Regenera América lo que hacemos es, nosotros buscamos regeneraciones a largo plazo. Y eso habla de la seriedad que le damos a la sustentabilidad en Mercado Libre, porque estamos asumiendo el riesgo de, imagínate, regenerar 10 mil hectáreas, que es la erosión del suelo, está al por mayor, fauna, contaminaciones. Entonces, nosotros invertimos en proyectos de descarbonización. A más de 15, 20, 30 años hemos invertido más de 20.7 millones de dólares en dos proyectos que todo es a convocatoria, porque nos interesa lo que está sucediendo allá afuera a nivel academia, tecnología, empresas sociales, organizaciones de la sociedad civil. Y tenemos un proyecto importante justo en Napa, en Hidalgo y también en la península de Yucatán, en un corredor de Campeche. Sí, que realmente es maravilloso. Ahora, ¿qué agrega el que sea una empresa regional latinoamericana? No hay muchas, pues ya lo decía yo. Prácticamente están cumpliendo 25 años, entonces en muy poco tiempo son la empresa más valiosa de América Latina. ¿Qué agrega, digamos, esa regionalidad? Porque de repente, desde las oficinas centrales de una compañía en Europa o en Estados Unidos, pues el mundo es distinto y cuando uno es latinoamericano se da cuenta de las complejidades como un tráfico infinito que tenemos acá y muchas otras cosas también en sustentabilidad. ¿Qué dirías que agrega ese componente Mercado Libre con esta localidad latinoamericana? Pues creo que es reconocer y se requiere mucha humildad que por más bien que nos vaya en las acciones y que vamos muy bien en el mercado y el crecer, el abrir un nuevo centro de distribución, más colaboradores, hay una corresponsabilidad con la ciudadanía, combatir el cambio climático, con los derechos humanos. Entonces, para nosotros siempre decimos beta continuo, como nunca estamos cómodos con lo que logramos porque queremos más, entonces siempre es pensar que nuevo proyecto, nuevo producto, nuevo servicio, nueva oficina, lo tenemos que ver con esta óptica de triple impacto. Claro, porque además la eficiencia, por ejemplo, en el comercio, en el transporte, cuando tienen 900 vans o camionetas eléctricas como modo de transporte, etcétera, va además situando el estándar para otras compañías y va generando un ecosistema mucho más sustentable y creo que ese es un aspecto fundamental. ¿Qué decir de esto que ya mencionabas en términos de las cientos de miles de familias que hoy encuentran en Mercado Libre un modo de vida y sobre todo que eso va acompañado de cerrar brechas de género, de generar ascenso social en sectores que quizás antes no tenían posibilidad? Pues justo para nosotros es cómo matamos esos pretextos de, ay, es que para ser sustentable es muy complicado, cómo lo hacemos a través de cambiar hábitos. Entonces, yo siempre digo, estás a un clic de comprar un café mexicano que está en un biomas en el bosque templado en Oaxaca y con eso estás impactando a más de mil quinientos productores. Entonces, cómo la tecnología y nuestro e-commerce generamos agentes de cambio que están en su casa a través de ser este escaparate y esta vitrina de grandes productos, de proyectos como esa empresa que trabajamos con mujeres emprendedoras para que realmente haya esta corresponsabilidad de todas las partes. Y hay otra dimensión porque decías hace un rato, no solo es comercio electrónico, es un sector, digamos, un espectro financiero bien importante. Y uno de los temas que tiene México, si nos comparamos incluso a nivel de América Latina, es la inclusión financiera. Y ahí nuevamente, pues volvemos, empezamos a tener, junto con otros jugadores obviamente, pues un avance importante en ello y hace enormes diferencias para microempresas que quizás antes les costaba más trabajo o simplemente pues no han acabado de ser atendidas por los actores financieros. Sí, exacto. Por ejemplo, o sea, Perse el negocio tiene una mirada democratización y de seguridad y de agilidad alucinante. Te pongo un ejemplo. Mujeres emprendedoras, y es algo muy burdo y parece como que no nos damos cuenta, pero el hecho de que puedan pagar la luz y la gas de su negocio a través de la app, les estás ahorrando tiempo y les estás ahorrando tiempo de calidad en su familia o para meterla a su negocio, porque no necesariamente tienen que ser madres de familia, o temas de seguridad o temas de inversión. O sea, hay un componente de educación financiera bien importante que la tecnología te da y que el mercado pago lo estamos ofreciendo. Sin duda y además, si no me falla la memoria, el 50% de los créditos son de personas que es la primera vez que tienen uno. Adriana Prieto, muchísimas gracias. Gerente de Sustentabilidad en Mercado Libre, muchísimas gracias. Les pido por favor un fuerte aplauso. Gracias. Gracias.